¡Sigan caraycuchas desfilando las bellezas! ¡Esa marinerita, qué bonita! ¡Ahora ya sé! ¡Muy gordito, a ver si le pones un poco de... ¿Qué se llama eso? ¡Brillo esta cosa! La sirena, encantadora como la... ¡Ahora ya sé! La sirena, encantadora como no... ¡Ay, díle, díles, ay, no le digas no! ¡Encantadora como no! ¡Ay, díle, díles, ay, no le digas no! ¡Ey, cantadora como no! ¡Torres de Babilonia para quedarte como no! ¡Torres de Babilonia para quedarte como no! ¡Ay, díle, díles, ay, no le digas no! Encantadora como no, ay no le digas, ay no le digas no Encantadora como no, todos viven amando, yo solo muero como no Todos viven amando, yo solo muero como no Ay no le digas, ay no le digas no Encantadora como no, ay no le digas, ay no le digas no Encantadora como no ¡Ve, ve, ve! ¡Así, así! ¡Y con las palmas a la equipa! ¡Ajá! 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 ¡No me pasen, no me pasen! ¡No me pasen! ¡No me pasen! La sirena, encantadora como no La sirena, encantadora como no ¡Ay dile, dile, sí! ¡Ay no le digas no! Encantadora como no ¡Ay dile, dile, sí! ¡Ay no le digas no! Encantadora como no Torres de Babilonia, para quererte todo Tornas de Babilonia, para quererte como no Encantadora Como no Y como dice la cuarentena A Jotín de Arcelino ¡Qué rico! 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 ¡Qué espero en tu ventana Yo me amanezco llorando ¡Qué espero en tu ventana Yo me amanezco llorando ¡Esto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ustedes también pueden cuidar! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!